Un camión reduce su velocidad de 80 a 60 km hora, ¿no? En 100 metros. En 100 metros. Vale, ¿ahora qué? El tiempo que tarda, la velocidad que a un 8 segundos... ¿Cómo? El tiempo que tarda... ¿Qué más? La velocidad que a un 8 segundos. Velocidad a los 8 segundos de empezar a frenar, ¿no? ¿Y qué más? Si mantiene el frenado, ¿cuál es el tiempo invertido en pararse y el espacio total? No te han pedido el tiempo antes. Si mantiene el frenado, ¿cuál es el tiempo invertido? Bueno. Vale, vale, vale. Un camión reduce su velocidad de 80, vamos a pasar. Velocidad inicial, 80 km hora, que son... 22,22 metros partido segundo. La velocidad final, en principio es 60, en principio digo... 16,66 metros partido segundo. El tiempo que da en frenar, en 100 metros, ¿no? Y recorre. Espacio inicial, cuando empieza a frenar, vamos a poner que es 0 metros. El espacio final son 100 metros. Velocidad inicial, más velocidad inicial, más velocidad inicial, más aceleración por tiempo. La velocidad final, que es 60, 16,66, es igual a la velocidad inicial, que es 22,22, más la aceleración que no la tengo, por el tiempo que tampoco lo tengo. Pero sí que tengo el espacio final, que es 100 metros. El espacio inicial es 0, la velocidad inicial es 22,22 por el tiempo, más un medio de la aceleración, sería menos... Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Truco del almendruco para resolver este tipo de problemas, ¿vale? Hay un truco que sale muy económico. Tú aquí despejas A por T. Y A por T es... 6,6... Menos 22,22... Menos 5,5... Y ahora... ¿Por qué? ¿Por qué qué? A por T. ¿Cómo se abre la aceleración? He restado esto aquí. Ahí está. 16 menos 22. ¿Qué pasa? Y ahora uso ese truco y aquí, si te fijas, esto es. 100 es igual a 0, me lo quito. 22,22T más un medio de A por T por T. Y como yo tengo lo que vale A por T, esto es un truco algebraico, lo sustituyo y me queda todo en función de T. Me queda 100 igual a 22,22T más un medio por menos 5,55 por T. Esto es una manera muy elegante y matemáticamente bonita de hacer esto. Ya lo he hecho antes delante tuya, pero si ni miras los ejercicios que has hecho, ni miras los vídeos, ni miras nada, si tú vas a pelo, pues te caes. Tienes que aprender, que no lo sé todavía, lo miro otra vez, hasta que me lo sepa y luego lo intento con otro. Y poquito a poco te van saliendo. Me da 5,14 segundos. Y la aceleración la puedo calcular como menos 5,55 partido T. Menos 1,08 ¿Vale? Y ahora que más te piden, si sigue frenando igual la velocidad a los 8 segundos, ¿no? Ya sé la aceleración, ¿vale? Si sigue frenando igual la velocidad a los 8 segundos, será igual a la velocidad inicial, que es 22,22, más la aceleración, que es menos 1,08, por el tiempo, que es 8. 22,222 menos ans por 8. Y da 30,86 metros por segundo. No puede ser. ¿Qué soy yo suma? Yo sumaba aquí, tío. 13,58. ¿Cuál? Esto. Eso. La velocidad a los 8 segundos. Entonces, como ya sé la aceleración, sé la velocidad inicial. ¿Y qué más te pide? Si mantiene el frenado, ¿cuál es el tiempo invertido en pararse? Vale. Para pararse, la velocidad final es 0. ¿Vale? La velocidad final es 0. 0 igual a la velocidad inicial, más la aceleración, por el tiempo. De aquí puedo sacar el tiempo que tarda en pararse. 22,22... dividido, 1,08. Me da 20,58 segundos aproximadamente. Y el espacio que recorre es el espacio inicial, que supongo que es 0, más la velocidad inicial, que es 22,22. Velocidad por tiempo, que es 20,58, más 1,5 de la aceleración, como es negativa, pongo menos, por el tiempo, que es 20,58 al cuadrado. Son 228,62 metros aproximadamente. Pin, pan.